Y postulantes al Congreso de la República participaron en un foro organizado por la Universidad Católica del Perú. Durante el encuentro, los aspirantes al legislativo expusieron sus principales propuestas en el ámbito cultural. Candidatos al Congreso de la República participaron del foro La Cultura en los planes de gobierno realizado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una de las asistentes fue Marisa Glave, postulante del Frente Amplio, quien propuso un proyecto parlamentario para crear un seguro dirigido a los artistas. Nosotros estamos planteando la necesidad de reconocer el trabajo de los artistas, porque es un trabajo. De hecho, son trabajadores de la cultura y no puede ser como ocurre hoy, que no tienen ningún tipo de reconocimiento ni de protección de parte del Estado. La construcción de un centro tecnológico y de la creatividad fue impulsado por la candidata de peruanos por el cambio, Mercedes Araos. Queremos desarrollar centros tecnológicos y creativos para apoyar el desarrollo de las industrias culturales. ¿Esto qué significa? Poder tener espacios, así como se habla de los parques industriales, para el desarrollo tradicional de la industria. Aquí queremos desarrollar la creatividad, usar nuestros talentos. Por acción popular, se planteó una industria cultural. Nuestra acción cultural debería reforzar nuestra particularidad, nuestro crecimiento sostenible, nuestro crecimiento moderado. Y aquí entra el tema de las industrias culturales. También asistieron candidatos de las agrupaciones Perú Libertario, Orden y Perú Nación, además de Alianza Popular.